Altiz presenta... Este año decidimos invertir en películas. Más que traer muchos invitados factosos, que vamos a traer varios invitados y se van a comunicar más adelante, pero decidimos invertir en películas. Traer películas de renombre, como mencioné hace poco. Canes, tenemos alrededor de 11 títulos. La que ganó Canes, premio del jurado de Canes, la que abrió Canes, la que cerró Canes, la que ganó la semana de la quincena, la que acaba de abrir el Festival de Toronto, la que va a abrir San Sebastián la semana que viene, la que ganó el Oso de Oro en Berlín. O sea, películas muy, muy, muy nuevas. Y me atrevo a decir que esta es la mejor programación que ha tenido el Festival de los pasados cuatro años. Así que lo nuevo que tiene el Festival este año es que tiene una selección de películas que nunca hemos tenido antes. Así que, festivaldecinefinearts.com para ver las películas, los cuartos dominicanos que van a estar presentándose. Pero a lo que hay es delicias de películas este año. Del 4 de octubre al 17 en tres sedes. Fine Arts Novo Centro, Downtown Center y en Santiago, en Plaza Internacional. Artis desde un principio ha apoyado el cine dominicano y el cine en general. Porque nosotros creemos en las raíces de esta industria que es República Dominicana. Desde el principio nosotros hemos apoyado no solamente en patrocinio, sino que tenemos un programa que se llama el 2x1. Entonces nosotros lo ofrecemos a todos los clientes que compran una boleta, les regalamos otra, todos los jueves. Y en adición, para este festival, los clientes van a tener un 15% de descuento durante todo el festival. Entonces realmente apoyamos con nuestra presencia de marca, pero también apoyamos para que la gente aprecie el cine dominicano. Y ayudemos en conjunto a que la industria crezca. Altis presentó... Altis presentó... Altis presentó... Altis presentó... Altis presentó...